El México de hoy ha logrado avanzar, crecer y ser potencia en distintos sectores, como el agroalimentario, que actualmente vive el mejor momento de su historia, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, viajó a la frontera de Texas con México para visitar algunos de los centros donde son retenidos niños separados de sus familiares inmigrantes, bajo la política de cero tolerancia implementada por su esposo, el presidente Donald Trump. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.75%, pues algunos riesgos para la inflación han comenzado a materializarse. Con Lionel Messi desaparecido y un equipo inoperante, la selección de Argentina está cerca de la eliminación en la Copa del Mundo Rusia 2018, al caer 3-0 ante Croacia. La cantante Susana Zabaleta donó toda su discografía al acervo de la Fonoteca Nacional, con la finalidad de que su trabajo siga llegando a más gente, pues considera que esa es la labor de quienes se dedican al arte. Un retrato del Arcángel Gabriel, realizado en un azulejo de barro vidriado, es la obra más antigua de Leonardo da Vinci, según dos expertos que la presentaron a los medios de todo el mundo. La obra fue realizada en 1471, cuando tenía entre 18 y 19 años de edad. La estación más cálida comenzó este jueves 21 de junio con el solsticio de verano y en México se esperan temperaturas máximas de hasta 45 grados en seis estados del país, así como lluvias de fuertes e intensas en 13 entidades. Notimex, comunicación global.